¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha y esto es Un Metro Adelantado TV y vamos a hablar hoy de la tercera fecha de la Libertadores. Estoy con Roque, con Juancito. Escriban ahí a ver qué les parecieron los partidos. Los leemos. A mí me parece que Ramón Díaz dio bastante ventaja con esto de jugar con dos adornos, ¿no? ¿Cómo dos adornos, Roque? Y tenés al defensor central, que se llama Adorno. Sí. Y tenés a Tacuara Cardoso, que no sé si lo vieron, un adorno estaba ahí parado también. Tenés una reliquia allá, no sé si un adorno o una reliquia. Pobre, pero a Boca no le podés dar esa ventaja. A Abreu es un juvenil al lado de Tacuara, ¿no? ¿O será el hijo? ¿O el sobrino renovado, no? ¿Es el famoso Tacuara? Yo creo que en 70 mi abuelo me habló de Tacuara Cardoso, lo veía cuando era chiquito. Vale, igual me gustaría eso de que vos decís, ¿cómo podés jugar con un defensor central de apellido Adorno? Nosotros teníamos en Argentina en el 78 un apellido Killer. Un defensor de esa magnitud con ese apellido ya genera un poco más de miedo en los rivales. Mirás, en vez de Tacuara Cardoso, no sé, tenía un 9 de apellido Malardo, un 5 de apellido Rancio. Con esos tipos no podés jugar, no podés ir a jugar una Copa Libertadores con esos apellidos. Jodieron tanto, ¿no? Con los contagios de Boca, que empezaron a hablar de que estaban con COVID y eso, y que mantuvieron el distanciamiento social. Bueno, técnicamente, en lo que respecta a salubridad estuvieron correctos, pero así los marcaron de lejos los 90 minutos. Le tenés que poner ahí, Bartolear un poco también. Guapo. Salvio tenía una estrategia, ¿no? Porque lo enfocaban, claro, en el gol. Pero en la previa, los 3-4 segundos antes, metía 3-4 tosido y los jugadores como que reculaban. No sirve más a medientar a los rivales con la mujer, con la hermana y todo eso. Ahora es un poquito... Entonces, ojo con el efecto COVID porque Boca lo puede aprovechar y llegar a instals a finales. Es verdad, y este efecto COVID la verdad es que ha hecho cambiar muchas cosas. Vos viste esto de los barbijos en el banco. Ramón Díaz nunca se le entendía del todo cuando daba indicaciones. Ahora le dirige en Paraguay, que habla un poco en riojano y un poco en guaraní. Se le entiende bastante menos. Digo, y si encima ahora le ponen un barbijo, el tipo no pudo dar una indicación en todo el partido. Vos fíjate cómo todo esto, esta nueva normalidad cambia. Y del lado del banco de Boca tenés a Russo, que claro, no podía mostrar su mayor virtud, ¿no? Que es ese comedor hermoso que tiene ahí, todo tallado, pulido, de marfil, esas piezas. Entonces, digo, el tipo dijo, ¿para qué voy ahí? ¿Se me van a poner un tapabocas? Que vaya su moza. Yo me lo encasa. Yo tengo entendido que Russo tiene un personal. Personal dienter. Claro. Y que le pule toda la pinta una hora antes de cada partido. O a ver el brillo y se tiene que poner antiparra porque es como el eclipse. Toca la luz, refleja y te deja ciego. Entonces, ahora está sin trabajo, ¿no? Porque como tiene el tapabocas, está buscando a ver de qué manera le puede hacer relucir ese comedor. Como decís vos, Roque. River, que se trajo un punto que muchos nos festejaron, pero para mí es uno de los clubes de Argentina, a los más efectos le hizo el tema, ¿no? Del parate, de la cuarentena. Digo, si los tipos se olvidaron, el arco en el que se hacen los goles es el arco de enfrente. Los tipos veían un arco y ya querían meter la pelota. Sé que Gallardo apuntaló en lo físico, en lo anímico, pero se olvidó explicarle lo básico, que es la regla del fútbol. Antes de que arranque el partido, cuando estaban llegando al estadio, estaba el arco sanitizante en la puerta del estadio y Borré empezó a meter las pelotas ahí. Le dije, no, pará, Borré, ese arco tampoco es. Son 150 días sin jugar al fútbol y te olvidás. Te olvidás. De ahí lo que fallaron los técnicos, en repasar una cosa del reglamento. El gol de visitante. Los tipos se quedaron con la idea, al gol de visitante va lo doble. Y metieron cuatro goles, pero no sirve. Por otro lado, yo creo que River está haciendo un buen laburo, porque pensemos que la copa pasada terminó con una mancha de que le metieron dos goles en tres minutos. Fueron a jugar otra vez con Brasilero y metieron otra vez dos goles en tres minutos ahora River. A los 80 Álvarez, a los 83 Alquiler. Hay que afinar el tema de los arcos todo, pero digo, vos fijate qué rápido se levantan de un golpe tan duro como fue el del Flamengo. Y enganché una foto de Borré que tenía así como una panza importante. El muñeco no estuvo tan atento ni siquiera al reglamento y por ahí tampoco a la alimentación. Y metió ahí una buena buchaca, entonces se le va a complicar, digo, a Borré. Seis meses de entrenamiento por Zoom, que te engancha de acá para arriba. Sí, muñeco, te hacía así, estoy entrenando, muñeco. De verdad estaba sentado como estoy yo ahora, se daba vuelta, pum, se clava unas papitas y seguía una arepa. Pup, seguía jugando. El otro día en conferencia Gallardo dijo, y yo durante seis meses no hablé porque no había nada que hablar. No, maestro, pero tenés que hablarle a tu jugador. No, va a estar seis meses en uno. Después terminan así, están todo el día comiendo, viendo Netflix. Y así termina, Borré con una panza así. Se relajó Gallardo, me parece. Por ahí era un desconocimiento del Zoom, ¿no? Y estaba muteado Gallardo. Él hablaba, hablaba, hablaba y no lo escuchaba nadie. Pero hubo una derrota importante. Hubo ahí un yerro, nuestro gran amigo, Gaby Arias. No, no, sacó bárbaro. El defensor estaba dado vuelta y no estaba atento. Se la dio en los pies al defensor. ¿No está siendo un poquito, porque es nuestro amigo, no está siendo un poquito consecuente con él? No. No, no, yo siempre que hablamos con Gaby nos dice, a mí me gusta dársela al pie al defensor. Hoy se la dio al pie. No, pero te ha dado vuelta, boludeando. No, no sé yo, mirando la tribuna. ¿Qué es si no hay ninja? Quiero hablar del look del casese, ¿no? Jogging y saco. Quizás se pensó que el partido era por Zoom. ¿Viste que por Zoom? Acá estamos bárbaros, pero para abajo, en arriba saco, corbata, adivino. Y abajo, en tarlipes, por poco. ¿Viste? Esa combineta en la cual se te ve esta parte. Claro, los jugadores de Racing no podían escuchar las indicaciones, porque miraban al banco y se cagaban de risa. Entonces, así no se puede jugar a Libertadores. No es todo body painting en la vida. ¿Cuánto llevamos de cuarentena? Ciento noventa y pico de día, ciento noventa días. Se enteró que iba a haber dos juezas de línea. El loco se empilchó como para salir de Levante. Por ahí, después del partido de un tercer tiempo o algo de eso, también habla de un desconocimiento del protocolo. Claro, la verdad que estaba preparado como para salir a atacar. All the night. Quiero rescatar un poco lo de Racing, porque no estuvo tan mal. Para el 1-0, 150 días sin jugar al fútbol y con dos rojas, ¿no? Es difícil. No, uno solo le echaron. Claro. A Solari. No, tenés a Solari, que es doble amarilla y roja, y después tenés a Matías Roja, que también es jugador roja. Es complicado la copa, sí. Por otro lado, quisiera destacar la tarea de Gustavo Munúa. Está revolucionando el fútbol uruguayo, el técnico nacional. Es como un cambio en 180, 182 grados del fútbol que está haciendo en Uruguay. El fútbol uruguayo es todo patada, piña, poner. Y este tipo está consiguiendo resultados con una estrategia totalmente inversa, que es jugar todo el partido con la bandina. 90 minutos con Bergesio ahí y le da resultados. Es un cambio de cabeza conceptual en Uruguay esto. Todos hablan de Boca, jugó con Libertad en Paraguay, River en el Morumbí, pero el famoso pez gordo lo tuvo a Defensa y Justicia, que lo tuvo a jugar con Delfín. Se lo rebuscó muy bien porque le hizo tres goles, le ganó sin dejar dudas. Delfín un poco terminó siendo lo que me imaginé, un equipo muy desordenado. Pero no, no, no. Nada, ¿eh? No entendía nada. Me parece que el partido de ayer fue el partido que lo consagró, como se dice habitualmente, lo consagró al Crespo como director técnico. O sea, residió de técnico ayer, básicamente. Sabía que iba a jugar contra Delfín. ¿Qué fue lo que le pidió a la gente de Defensa que no haga? Pegar la cancha. Sabían que Delfín con una cancha mojada era una cosa y un Delfín cuando no tiene agua es otra. Y después otra cosa que hizo fue decir, bueno, ¿cómo le fue a Defensa a los primeros dos partidos de la Copa? ¿Los perdió? Sí, perdió. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo único que le quedaba, ¿qué podía hacer? Y tenía que ganar. Tenía que ganar. Y cómo hizo, se lo llevó a Gallardo a su equipo. Y encima lo puso en el banco a Gallardo. Ah, bueno. Así cualquiera. Es un tipo que entiende a la perfección como que llegara una copa. O sea, por ahí le dijo, a ver, haz una cosa. No extrañás mucho a tu papá, llámalo. Y lo llamó antes de la charla técnica. Y cuando lo enganchó, el coso le sacó el teléfono y lo puso en altavoz. Lo puso en altavoz y dio la charla al muñeco. Me da pena el cupo que estamos desperdiciando con Tigre. Y siento pena porque el matador en su momento nos enamoró con Pipo Gorosito y todo eso. Pero los joden todos, los quirulean todos. Pierde todos los partidos. Y no podemos de última juntar a todos los Tigres. Porque tenemos un Tigre en México también. Entonces que para ahí te tire tres, cuatro refuerzos. Tigre Garica también. Lo metes al Tigre Garica. Lo metes al Tigre de técnico. O sea, si a Pipo Gorosito lo siguen haciendo jugar a las once de la noche, pierde la energía. Y si no lo haces jugar a las dos de la tarde con el sol en la jeta, que él se sienta revitalizado. Es difícil que le pueda bajar un mensaje de confianza a los jugadores. Él necesita por ahí la luz del sol. Digo, ¿y no será que habrá tirado la toalla? Tigre, con esto de que en la B de golpe cancelaron todos los ascensos. No se sabe quién va a ascender. Y yo, ya veo que ahora en la Copa empezamos a pasar y después nos cancelan porque estamos en la B. Y dijeron, pues regalemos otra Copa. No están a tiempo de contratar a Caruso todavía, digo. Siempre. No es un descenso, ¿no? Es una eliminación de Copa. No sé si por ahí tienen el mismo resultado. Pero por ahí es el momento de meter un manotazo y traer a Caruso. Pero bueno, muchachos, me gustó el análisis. ¿No? Que estuvimos haciendo de los equipos. Jugamos cerrando, ¿no? Este conclave. Este oráculo de Delfos del fútbol, que es un metro adelantado TV. Y le decimos a la gente que escriba y que le pareció esta tercera fecha así como terminó. Y que espera que vaya a pasar en el futuro. En estos próximos partidos. Le den like a este video. Comenten y se suscriban tocando la campanita. ¿Por qué tocando la campanita? Porque eso les va a avisar que todos los lunes y jueves subimos más de estas charlas de fútbol. Esta charla va a salir el viernes porque esperamos a que terminara la Copa. Soy Capocha. Me despido. Saludos a Roque. Saludos a Juancito. Y como decimos siempre, muchachos, el futbolero lo entiende. Saludos a Juancito.